Los que controlan punto com Música No sé si, 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 si... Si, 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 si... que yo te puse yo quiero lo mismo de tu yo quiero lo mismo de tu yo quiero lo mismo de tu y te pido lo mismo de tu y te pido lo mismo de tu yo quiero lo mismo de tu y a la la diversión se un día tienen de notar y ya no sé que te hablas de acá porque así me quedas en tu tapita y por mi madre que se te nota más mi clesta y te dame en mi caro de coche y tu no me pate en mi la tucha se parece la persona conmigo en la buzzi pa' que se regale el fron yacuzzi tu dale, tu dale, tu dale, tu dale tu dale, tu dale, ven tu dale, ven y me pongo en el espejo y yo moriento vamos pa' mi acamamento te juro que me quedo adentro y te pido lo mismo de tu y te pido lo mismo de tu serte 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!